¿Qué pasa, gente? Buenas tardes. Para que yo diga... Oh, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿De qué estabais hablando? Hostia, yo me voy a hacer una vaina. Escúchame, ¿alguien tiene moto? Para andar por el monte. Ah, para andar por el monte no. ¿Y eso qué vas a hacer? ¿Vas a cultivar patatas? Sí, pero ¿por qué hay tanta gente aquí de repente? Yo que soy una rockstar. Es que estoy aburrido. ¿De quién es esa moto amarilla? La moto amarilla es mía. Te doy 5.000 en blanco si me la dejas. Vale. Ven, guapiñe, ven. Escúchame, guapiñe. Te dejo que me chu... Ya están estas pesadas aquí, macho. Ven pa' aquí, ven pa' aquí. Escóndete en este todo aquí atrás. De aquí vas a tener patatas y... No, pero primero déjame la moto. Luego ya hablamos eso. Seguro que al final te deja. Anda, ven pa' aquí. Venga, venga. Yo me llevo la moto a tomar por culo, eh. Vale. ¿Robaremos con esta moto? Yo creo que con esta moto no podemos robar, eh. Pero ten cuidado, joder. Buena moto, me llevas, eh. Cuidado, hombre. Cuidado. Vosotros dos pa' dentro, venga. De uno. Madre mía. Tú, de rodillas. Todos. El de rojo pa' dentro. Este pavo. Ah, vale, que es colega. Escucha. Dime, esa es la única que podemos seguir, tío. Una de montaña, ¿no puedes o qué? Eh, voy a otra vueltecilla. No tienes ningún contacto con moto de montaña, en serio. Eh, me he robado. Le he quitado esta de una tía. Pero voy a buscar una moto de montaña. Espérate. ¿Cuánto tiempo? Ya sé que te son muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Eh, ¿qué cojones? No, no. Eh, anoche... Anoche pasó lo mismo. Sí, sí. Anoche pasó con... Con el Ibai. Sí, sí, sí. Empecé a soñar que tenía Ibai en mi mente. Pa' que entre un poco el aire, ¿no? Bueno, escuchadme. Dime. Eh, buenas tardes a todos. Chao. Buenas tardes. Vaya bien. No se puede robar, tío. La policía no está disponible, tío. Carlitos. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Vienes al anfiteatro. Pa' ver cómo está. Pa' ver cómo está. Vale. Me escucho mucho. Voy contigo, eh. ¿Ves lo verde? Lo... El círculo. Sí, sí, sí. Es pa' que se escuche. Yo voy... Voy a intentar tocar con la guitarra. Si me dejen. Hola, buenas. ¿Qué tal veis la pantalla, chicos? Aquí no se ve bien, ¿no? Eh, no se ve nada aquí. Hombre, de aquí no, porque estamos lejos. A mí no me llega a la vista. Ah, vale, vale, vale. Exactamente. Eh... Depende para dónde estés mirando si ve o no. A ver, yo... Bueno, ¿cuál es vuestro nombre? Si me dejan participar. Yo soy Rogelio García. Encantado a usted. Rogelio García. Vale, vamos a hacer otra pequeña. Yo me llamo Roberto. Va a estar guapo, yo creo, eh. Eh... ¿Vamos al sitio ese o qué? Sí, vamos. Y... ¡Eh! ¡Eh! Pero bueno. ¡Oh, no! Mira, 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 ha cambiado la pantalla. Vamos un poco más atrás. Mira, mira, mira. Mira qué guapo, gente. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Famerp Studios. Famer, shame or shame. Es cara que... Rogelio, te tienes que poner un traje de astronauta, rápido. Corre, corre. Corre. De astronauta no, de... De alien. Tú y yo cantamos entonces, no. No, si quieres baila porque no te sabes la canción. No, yo canto contigo. Hola, buenas tardes. Todo bien. Perfecto. De alien loco. Vamos de una, vamos. Vamos, vamos. Vamos, pecholata, vamos. Venga. A las... Señorita, ya estamos aquí. Buenas tardes, yo conduzco. Fuera de garaje central. No, lo vuelvo a decir. Fuera. Esta madre de Dios. Corre, corre. Nos marean. ¡Ah! Porque corréis tanto. ¡Ah! Cuidado. Cuidado, levanta. Se ha matado abajo. Vaya, vaya. Gente, gente. A ver, escuchadme. Todos los que vayáis en autobuses. Una fila aquí larga. En la chilena. Aquí. Aquí. Forma una fila buena detrás. Venga, fórmala tú. Venga, venga, venga. Fila de una. Ahí, ahí, ahí. Fila, fila. Pero llamad a los de allí. Tú una fila todos. Yo creo que se entiende, ¿no? Vamos, eh. ¡Eh! 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 Y va nuestro con... ¡Eh! Dentro de sí. Me recuerda al colegio cuando iba yo todo nervioso. Hola, guapiño. ¿Cuánto es el autobús? Rogelio. Rogelio, pa' dentro. ¡Ah! Veo, veo. ¿Qué eres? Una crocita. ¡Esa radio huele! ¡Esa por la letra! El dos. A ver lo que pone en la radio. Letra, no es un color. ¡Eh! Llen. Chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui. Hola, letra. Lo bailan en la china y también en la corcón. ¡Oh, oh. ¡Qué ritmo! La letra v empieza. Apuremo-te. Chófer, chófer, apúrese el motor, que en esta carretera nos morimos de calor, nos morimos de calor, acelere el motor, acelere el motor, en la calle los motores, en la calle los motores, me chupan los cojones, me chupan los cojones, me chupan los cojones. Putos moteros de mierda, huelen todos a puta mierda, si te pilla el intendente, si te pilla el intendente, perpetua pa toda tu vida, ya estamos, ya estamos aquí. Todos a abrir el Instagram, y la foto de Jotacor con la que hay que dar. ¡Cos de pute! ¡Ey! 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 ¡Arrrr! ¡Asqueroso! ¡Mucho vale! Rogelio, la guardamos en el camerino, y ahora la cogemos. Vale, perfecto, pero yo la llevo en la espalda. ¡Que viene el usor! ¡Yo la llevo en la espalda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre de Dios! ¡Madre! ¡Madre de Dios, la Virgen! Pareces tú de Walking Dead. ¡Mire, mire, mire! ¡Están re loquísimos! Te lo digo yo. ¿Cómo os hacéis llamar? LK6 bonitas. Tras esta preocupación de lo más extraña que hemos vivido aquí en Famous Saint, pasamos ya directamente… Es que ellos son un grupo y se hacen llamar los marcianitos. Así que damos paso a los marcianitos y que empiece el show. ¡Joder! ¡Hola, buenas! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Hola, buenas! ¡Buenas tardes! ¡Presentaos así un poquito, por favor! ¡Hola, bueno! Nosotros somos el Team Cabra y, bueno, venimos a cantar una canción llamada Bananito Domu. ¡Hacias! ¡Hacias! ¡Bananito Domu! ¡Bananito Domu! Como usted lo escuche. ¡Bananito Domu! ¡Hole! ¿Qué tal estás, Roger? ¡Bien, bien! Estoy un poco nervioso la primera vez que salgo en la tele y, bueno, pues ya me entiende, ¿no? ¡No te pongas nervioso! ¡Un saludo! ¡Huele! Bueno, y damos la pasada al cantante. ¡Adelante! ¡Dios! ¡Muy buenas, señores! ¡Muy buenas! ¡Voy a ello! ¡Vámonos! ¡Voy a ello, eh! ¡Adelante, dale! ¡Unas palmaditas ahí! ¡Mi gente de Petín! ¡Viva Galicia! ¡Silencio! ¡Está por vosotros, Bananito y Domu! ¡Vámonos! ¡¿Cómo?! ¡Vámonos, eh! ¡Un aplauso ahí! Me han dicho que el amarillo es amardito para los artistas y este color, sin embargo, es gloria bendita para los bananitas. ¡Bananitas! ¡Y aunque reciben a cambio todo un calvario de donaciones! ¡Dean! ¡De amarillo se pinta la cara! ¡Amarillo son sus corazones! ¡Han dado su vida y su garganta! ¡Siguiendo donde haga falta el bananito de sus amores! ¡¡¡Cabo! Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat nunca vayan a ser campeones como han seguido el respeto de toda españa por sus donaciones como saludo mamá y para mi gente de galicia muchas gracias ahí están ellos han sido los marcianitos fantástica actuación muchísimas gracias pasamos a la valoración antes de la valoración podría mandar un saludo a una persona que no está aquí porque no puedo donde está mi cámara donde está la cámara y ahí la tienes primo segis mundo sé que no pudiste venir pero que sepa es que yo te quiero mucho y te llevo el corazón pero que ahora mismo los sentimientos es más importante para nosotros perdón 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 por esto y perdón a ver silencio por favor vamos a proceder a la valoración de congüey esta vez por favor si empieza congüey te decimos los nombres o algo para que vaya a una valoración individual o como lo creo que es grupo perfecto adelante congüey a ver marcianitos si congüey 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 no me llames así escucho perdón perdón como que risto perdón 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 súper intendente súper entendiente sí perdón vamos a ver la canción sí da asco como como pero bueno el tono da asco sí la canción en sí misma es basura sí la guitarra que habéis tocado las he visto en mejores condiciones los marcianitos bailando no tenemos dinero los marcianitos bailando un 10 recuerda a los anormales 3x de alguna serie el baile de los marcianitos ha sido patético no 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 hay por dónde cogerlo no hay ningún estilo de ningún arte no habéis practicado nada se nota que venís aquí pensando te has vestido de bootlight gear y has dicho para mí es un no clarísimo madre mía nos ha pizoteado eh nos ha pizoteado madre mía tu turno gustavo a ver tú sabes quién soy no y sabes quiénes somos a ver bueno por favor yo esfuerzo no he visto mucho pero sí que he visto no tranquilo sí que he visto ilusión carlos eso es lo que importa he visto ganas he visto ilusión y sobre todo he visto ganas de pasarlo bien porque recordad en esta vida hay que pasarlo bien hay que pasarlo bien ese es al espíritu con lo cual mi voto es un no yo no lo hubiera dicho nunca pero estoy de acuerdo con con wey madre mía creo que el vestuario no va a corda la canción no no entiendo lo de los marcianitos porque te lo puedo explicar no para empezar que no nos llamamos los marcianitos la gente nos han dicho lo de los marcianitos no pero los bananitos correcto y somos amarillos y por qué no veis en banana pero tú no eliges la ropa yo decidlo si pasáis y domon que son los que va dedicado a esta canción son personas de otro planeta por eso son alguien bueno pues entonces con todo con todo esto mi voto es uno Horacio Horacio vale a ver yo valoro bastante que hayan tenido las pelotas de venir aquí a hacer el ridículo de esta forma no no sé quiero decir ponerte este disfraz y venir aquí a la televisión a dar la cara porque bueno al menos dos de ellos han dado la cara solo por eso yo creo que les voy a dar el sí de consolación vamos 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 hemos ganado no si hemos ganado ya creo que no van a llamar a nadie más muchas gracias presentador muchas gracias a ustedes que hemos ganado vamos 4 4 6 Podéis iros 4-6, venga ¡Primo! Hemos ganado ¡Seguimundo! ¡Oh, tía! ¡Yo! ¡Primo! ¡Ah, vale, ya lo entiendo! ¡Sí, sí, sí! ¡Párate, párate, párate! ¡Párate, párate! Escúchame Sé que no me puedes responder Suena bien Solo que se corta a veces Vale, escúchame Ponte la guitarra eléctrica No la española Joder Hola, amigos Amigos, tengo un problema Bueno, pues te jodes Voy a vestirme Para ir con mi primo Apenas son las 11 Creo que la última se está haciendo las pajillas Hostia, el puto torrente Hostia, para rebajar tensión Claro El que me ha dicho eso Eres un héroe que lo sepa Vas a ganar, te lo juro Pasa, chordo Yo el ridículo ¿Y tú? Yo nada Eso lo acompaño ¿Qué pasa, chordo? Hostia, ondito Cuidao, primo ¿Qué pasa, neno? ¡Vete pa' allá, bastardo! ¡Uuuu! Conseguirá un boludo ¿De dónde coña ha sacado usted? ¿De dónde coña ha sacado usted dos vibradores? ¡Soy a sus cuchos! 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 Primo, ¿qué guitarra prefieres? ¿Esta o la que tengo en la espalda? ¡Felma, Felma! Eh, eh, eh La, la otra ¡A mí me voy a visitar! Sí, así ¿Cómo, cómo? ¡Dime! Uff, qué va, qué va Se pierde sonido ahí, eh Cuando hace muchas notas seguidas diferentes se pierde sonido Sí A ver A ver Me está mirando usted mucho, la mierda Eh, eh Alegí a la niña de la curva, ahí Me ha asustado, todo blanco, ahí Mirad ¿Te recuerdo hacer la canción de la, de la nocilla? Bueno Coordinación, eh, Rogelio Coordinación Me voy y me ahorro la segunda ronda, joder Leonida, me está oliendo el culo este hombre que tengo aquí en mi izquierda Pero, ¿qué haces voliéndole el culo a la paz? ¿No te da vergüenza? ¿Me da permiso para pegarle? Me voy, me voy, me voy A Sergio se le ha caído, mira, mira Que lo cae, que lo cae ¡Hala, te está cabalgando! Que lo cae, que lo cae ¡Es un perro! ¡Hala, un husky! Hola, hola, hola Rogelio, que te calles ya Oye, ¿podéis dejarme desligar con el poli? Callaron, ¿no? ¡Cállate, zorra! Mira, mira lo que me has dicho ¡Ah, jajajajaja! ¡Conchi era mejor que tú! No, bro, no, no, no ¡Cabal! Venga Escúchame, quien diga otra vez Me encena a la conchi Y me cago un zoom muerto, ¿eh? ¡No me digo es! Conchi, 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 conchi ¡No, boli! Si haces mundo una más Y te vas a la puta, caerlo Yo he hecho lo menos a la conchi Es un beso sin dentadura Juan, menudo polvo estamos ayer ¿Cómo? Menudo polvo estamos ayer ¿Todo preparado? ¿Para qué hice? Yo soy hiperpapa Sí, sí, no tengo todo grabado No, 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 no tienes grabado nada ¿Sabes cómo puedo entrar? Joder ¿Pero qué cojones? Eh, ser, ser, me escuchas ya Sí, pero que no me va el phishing infoserver ese, tío No me jodas, tío Siempre me pasa lo puto mismo, tío ¿Sabes qué es eso? Que alguien te está tirando A mí me pasó el otro día Entonces, ¿qué hago? Me pierdo aquí No sé, me voy a probar Chao, gente Grandes Como lo mueve esa muchachota Metiéndole el limbo a vos que se bota Y yo pues llego aquí con esta nota La miren y rebotan, 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 rebotan Como lo mueve esa muchachita Le mete el limbo a vos y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y patita